Mira, la piensa dos veces, tres, y por fin se decide AMLO y suelta un riflazo del 8% que no deja nada contento a B. Cente, guerrero que le revira diciéndole que nomás por salir a la mañanera gana 20 veces lo que un maestro se lo dice en su cara. Se atraviesa el granadero Chainbound, ese que ya no había en el estadio y se calienta la raza, mentadas, empujones y jaloneo de faldillas. Pero no pasa de puro show. Preelectoral. Preelectoral. Ahí está, este, la Cente vuelve a las calles después de cuatro años de tregua, redepende, y repentinamente, y sin que nadie lo esperara. ¿Qué hubo le? ¿Dónde van? Les den lo que les den, la naturaleza de ellos es seguir buscando más y más. Mira, ahí están las principales peticiones que están haciendo. ¿Te acuerdas? Ese del 100% de aumento salarial fue por allá por los ochentas, ochentas, noventas, hasta que desapareció esa bandera. ¿Por qué? Porque la recuperación del ingreso del magisterio a nivel nacional se logró. Abrogación de la reforma educativa de 2019, no, lo único que se abrogó fue la parte punitiva, aquella que separaba del encargo a los maestros, si no acreditaban un examen, al que se puso la coordinadora y que se pusieron algunos simpatizantes de López Obrador, de lo cual dijo, sí, ya los reinstalamos, y esa ley ya la tumbamos. No, no es cierto, esa ley está muy vigente. Al hecho de que haya llegado un presidente muy identificado con ellos en el modo de actuar desde el punto de vista político, pues, supuestamente iba a haber una tregua durante todo ese sexenio, pues. Y teóricamente, como por ser aliados, no iba a haber problemas o se les iban a dar la mayoría, o ellos pensaron que se les iban a dar todo lo que ellos pidieran. Como el gancito, recuérdame, ¿no? O sea, si aquel santo que no has visto, pues no has venerado, ¿no? Somos tus aliados, no tus empleados, sería el primer mensaje, ¿no? Yo creo que sería el lema, ¿no? Sería el lema. El lema de esta manifestación, pues, que se está presentando. No, 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 no Gracias por ver el video.